Ya se han arreglado esos problemas técnicos, ya tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Estoy bien. Buenas noches. Don José Luis, sobre los resultados provisionales que tenemos ahora mismo en Cataluña, ¿nos puede hacer un primer análisis de lo que usted piensa que puede pasar? Bueno, pues a mí me parece que hay algo evidente y es que ha habido una enorme abstención. Según parece, cercana al 48 o 49% de abstención. En segundo lugar, hay también, aunque no se ha terminado el escrutinio, un hecho que parece claro y es que en número de votos ganará estas elecciones el Partido Socialista de Cataluña y todavía falta por dilucidar quién es el que saca un mayor número de escaños, que puede ser o bien el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana o Just for Cataluña. Por tanto, hay un aparente triple empate en cabeza en número de escaños y hay un desplome absoluto de ciudadanos que, naturalmente, una buena parte habrán ido, esos votos han sido recogidos por el Partido Socialista de Cataluña, otros habrán quedado en la abstención, y sin ninguna duda hay un porcentaje que ha votado a Vox, que en este momento pasa de no tener ninguna representación parlamentaria a tener nada más y nada menos que 11 escaños en el futuro Parlamento de Cataluña. De lo que ustedes estaban comentando, yo añadiría simplemente otra cosa. Deben ustedes recordar que todos los partidos independentistas firmaron un documento hace escasos días en el que decían que de ninguna forma pactarían con el Partido Socialista de Cataluña. Por tanto, si Esquerra Republicana de Cataluña incumpliera eso que ha firmado hace unos días, tendría gravísimos problemas de credibilidad en su electorado catalán, y si eso no lo hace, pues la única alternativa que queda es un gobierno de independentistas, RC, Justo por Cataluña y la CUP. También podría darse otro supuesto, pero eso supondría, valga la redundancia, que RC, digamos que incumpliría el acuerdo por escrito que llegaron todos los partidos independentistas. Conclusión. La gobernabilidad va a ser algo complicado, muy complicado. Dudo yo que puedan repetirse estas elecciones por imposibilidad de hacer un gobierno. Y, bueno, puede tener, dependiendo de cuál sea el gobierno que se produce en Cataluña, puede tener repercusión en el Parlamento de España, porque podría darse la circunstancia de que Esquerra Republicana de Cataluña cambiara de posición en muchas de las cosas que ha venido haciendo hasta ahora. Esa es mi opinión. cuando falta por escrutar el 11% de los votos y que puede producirse, pues, un cambio en número de diputados en la cabeza de estas elecciones de Cataluña. Significativo, sin duda, el crecimiento del partido político Vos, que, como reitero, pasa de no tener representación a tener 11 escaños, que no es ninguna tontería, y ser el cuarto partido en Cataluña. Don José Luis, ya que ha sacado el tema de Vos... Eso es lo que se me ocurre. ¿Qué opina usted, don José Luis, que el partido de Santiago Abascal le haya, por primera vez, ganado en unas elecciones al Partido Popular? Ahora no oigo nada yo, ¿eh? ¿No me escucha usted? ¿Don José Luis? Sí, no lo oigo, ¿eh? No me oye. Vale, pues, vamos a entender entonces que tener que despedirle y, nada, si no nos puede oír, no podemos hacerle las preguntas. Un fuerte abrazo, don José Luis. Sí, le oigo lejísimos. No le entiendo, no entiendo lo que digo, ¿eh? Vale, pues, entonces, vamos a despedir la conexión, don José Luis. Pues, nada, muchas gracias. Gracias a usted por haber estado hoy aquí. Vale. Carmen. ¿Quién? ¿Quién le había dicho?